muy buenas tardes hermosas pues el día de hoy les traigo el catálogo de la línea a la vela esto es de campaña 8 yo les voy a estar diciendo que voy a pedir de este catálogo ya lo había hecho anteriormente con los otros dos con el 6 y el 7 pero nunca se los había subido y pues una hermosa me dijo que les traje un adelanto más o menos de lo que va a venir de lo que voy a pedir porque es lo que voy a subir nuevamente al canal y pues yo creo no sé si voy a estar pidiendo este no lo sé es que no me logró acomodar la verdad me llama la atención esta piedra para exfoliar voy a estarla leyendo y voy a estar viendo este es buenísimo para sacar barros yo la verdad lo uso conmigo y no funciona desodorantes yo creo que no voy a estar pidiendo exfoliantes cremas no me llaman la atención ésta sí me llama la atención porque yo sufro mucho de que me salen ámpulas en los pies voy a ver si la pido ay esta seda para cabello no sé estoy muy tentada ustedes díganme la han probado mi mamá pidió esta pero no me gustó como le dejó el cabello y mi mamá lo tiene más chino que yo entonces estoy por ver si esta diadema está así de bonita como se ve aquí va a valer mucho la pena voy a ver si la pido y de los cepillos obviamente este sí me los voy a pedir este viene súper descuento esta vez me lo voy a pedir a mí me encanta les he de decir que yo soy fanática de los cepillos miren este este es como ese yo este lo pedí en abón me encantó tengo un montón de cepillos de abón y cepillo que salía cepillo que yo quería pero después se me empezaron a romper a despegar y pues ya los dejé de pedir vean de este si ustedes quieren un colágeno les recomiendo más el de el doctor simi y sale mucho mejor y mucho más barato no me gustó el olor de esta crema este se ve muy grueso si estuviera más delgadito tal vez funcionaría fajas nunca he probado fajas de aquí de arabe lado donde he comprado desde abón y me han gustado me han salido buenas lencería sinceramente me voy más a vicky form o a esta ilusión estos definitivamente no me salen mucho más baratos en el centro me salen en 10 pesos este yo tenía tengo uno mi esposo me lo obsequió y pues a mí me gusta como tarjetero yo lo utilicé como tarjetero porque billetes así como llegan así me los gasto este estos me llaman mucho la atención yo creo que estos dos y me los voy a pedir estos me gustaron mucho desde que los vi ya se los vi una muchacha por aquí y me encantó como se le veían están súper bonitos estas son gomitas a no se ven muy bonitos estos también los voy a pedir esto me llama la atención pero la verdad no es de plata no es nada y pues no así este precio no creo comprarlos y cuando bajen en 50 pesos yo creo que sí vean fragancias a mi esposo no le ha llamado la atención más que una que mi esposo este que mi esposo que mi hermano pidió es así le gusta a mi esposo este vieran que no me gustó a este nada más lo voy a comprar por la simple botella de verdad porque se ve tan bonita esa florecita oh miren viene otra vez el dije lo voy a comprar para hacer el ahora sí la cadenita déjenme en sus comentarios que les parece que les parecen los dijes la verdad a mí ese de abejita este me gustó pero he de decirles que probé el de minjo y huele riquísimo ese perfumito pero no me dura nada y la verdad para 70 pesos no 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 ni siquiera el del gatito compré porque no estas brochas fíjense que se me hacen interesantes a este precio se me hace a interesante porque porque estas tienen más funciones de las que se ven aquí voy a checar a ver si las pido ustedes déjenmelo en sus comentarios díganme si quieren que las pruebe si no para no pedirlas fíjense que yo probé una máscara que era así dos en uno blanco para alargar y negro para dar volumen y me funcionó no sé si pedirme esta estoy así como que pensándolo oh miren otra vez viene los de la línea seda porque creo que pedí entre los cuento unos pero esos vienen en el catálogo 7 voy a estar viendo miren yo creo que me aquí me voy a pedir dos o tres si no me pido los cuatro voy a ver vean viene este lo va a pedir saben que no me llegó mis fijadores de maquillaje yo pedí fijadores y no me llegaron estos ya los pedí voy a revisar ahorita mi ficha esmaltes no me llaman la atención no me gustan los esmaltes este como que estoy tentada en probar uno el rosita me llama mucho la atención miren voy a comprar uno para hacerle la línea seda vean ah de esta línea en el catálogo pasado les había mencionado les había dicho que no subí cuáles eran los que yo había pedido las que iba a pedir voy a pedir esta esta me llama mucho la atención ese cuarteto como que siento que es el más combinable este también pero me gusta más este voy a estar pidiendo este y este ya tengo la base ya la he estado probando ya pronto les voy a traer la reseña en cuanto llegue el catálogo les voy a hacer la reseña voy a estar pidiendo este producto a ver qué tal sale para cejas de aquí voy a estar pidiendo este y no me acuerdo si pedí este o este uno de estos dos pedí pero pedidos no pedí de estos este sí lo pedí este no lo pedí no me llama la atención pedí mejor el del gatito suplementos la verdad no me llaman la atención prefiero los naturistas pero ir a la naturista estas salen muy buenas si te calman el dolor cuando te llegas a lastimar o x cosa se las recomiendo cualquiera no este es como este será para hacer ejercicio debe de ser así línea para cuando vas a hacer ejercicio pero la verdad yo no me maquillo cuando voy al gimnasio entonces no me llama la atención nada de ese maquillaje para el aguacate primero me moría de frío ahora me vuelvo de calor entonces me llaman la atención pero no sé si probarlos miren qué preciosura pero no lo voy a pedir estos sí me llamaron la atención esto sí me llamó mucho la atención yo creo que voy a pedir este y este para mi hija fíjense que el perfumito le salió muy bueno a mi hijo lástima que no han mandado más perfumes para niños porque a mi hijo si le gustó buenísimos estos cuchillos en este si muestra que trae tres en el otro catálogo pasado cuando venía nada más mostraba este y yo lo pedí por eso pero muy buenos tienen un excelente filo y aguas porque si te llevan los dedos trastes híjoles no sé si pedí yo creo que ésta sí la va a pedir voy a ver cuánto mide porque a mí me encanta hacer hamburguesas entonces esto estaría genial para hacerles hamburguesas más fácil a mis hijos y a mi bueno mi familia estos popotes salen buenísimos así a mí me costaron pero ya después en el centro los he visto más baratos y de hecho vean aquí les voy a mostrar vienen así bueno aquí tengo uno y salen muy buenos yo soy a mí me gusta mucho tomar con popote y pues cuando vi estos de metal yo dije sí o sí los compré también así me salieron en este precio en 50 pesos están buenos pero en el centro los que encontré más baratos esta mesita estoy tentada como que a pedir la voy a ver voy a ver si la pido y pues este botecito si o si lo voy a pedir me gustó mucho mucho me gustó ese botecito voy a yo creo que así voy a pedir unos tres de estos porque quiero poner en el baño uno para nosotros mi familia uno para mi hermano y uno para mi mi mamá porque pues nos bañamos en el mismo baño fíjense que éste se me hace bonito pero se me hace muy caro miren vienen los de unicornio esto no los había visto dicen que salen muy buenos yo creo que me los voy a pedir todos para probarlos porque dicen que no habían salido estos son de la línea seda me los voy a pedir todos también voy a checar aquí a ver cuáles estos fíjense que se me hacen muy parecidos a los de abona los que vienen de color citos que yo tengo todos también no sé si pedir 12 voy a estar leyendo qué información viene se me hacen bonito de estos esto es lo que yo no entiendo miren aquí dice remate y aquí dice última vez pero en lo demás no dice última vez se me hacen bonitos pero están muy caros en el centro me los dan en 10 pesos amo a my little pony me encanta my little pony de hecho mi jueguito me encanta yo es el único juego que traigo en mi celular esto es que son son estas son stickers y miren qué bonitas esto están en el mismo centro precio del del centro yo creo que éste se lo voy a comprar a mi hijo para que escriba a ver si aprende a escribir ahorita que está aquí en la casa porque escribe medio raro mira mi amor quieres unos audífonos no hay my wazowski a ti que no te he comprado nada yo creo que esto se los voy a pedir a mi hijo no pues en este catálogo no viene mucho que bueno así pediré poco y pues bueno hermosas yo me despido muchísimas gracias por estarme acompañando y nos vemos en el siguiente videíto hasta la próxima bye